Allá en las cruces del estado de Guerrero, por referencia algunos puntos nombraré, la Guadalupe, Cerro Gordo y el Terrero, nació un amigo del cual su nombre diré, Tomás Muñoz García, un amigo verdadero, hombre tranquilo desde el día en que lo miré, el aguacate, buena vista y las paredes, Villa de Allala donde anduvo en su niñez, él fue muy bueno en su trabajo y sus labores, con mucho orgullo su historia les contaré, en el puertito de Tres Cruces y señores, Tomás Muñoz García lo vi la última vez, lo acompañaba su esposa Aurelia Millada, también sus hijos que ahorita los nombraré, Juana Cirila, Pragedes, María y Virginia, Lucina, Octavio, Salvador y Herado Luis, que Luis descanse allá en el cielo su posada, que aquí en la tierra solo estamos pa' sufrir. De ahí se vino para la ciudad de Iguala, lo acompañaba su familia y nada más, para las cruces dijo el que se regresaba, porque en sus tiempos fue bonito ese lugar, ahí en el poste, las paredes y en Ayala, esa placita se miraba a todo dar. Amigo es triste abandonar nuestro ranchito, donde de niño la pasábamos muy bien, pues nuestros padres también nuestros abuelitos, con mucho gusto nos llamaban a comer. Como quisiéramos mirar los caminitos, es imposible ya no los podemos ver. Aquí termino de cantar este corrido, de un buen amigo que hace tiempo conocí. Tomás Muñoz García les cuenta Don Albino, porque en Tres Cruces hace tiempo yo viví, esa cuadrilla se ha quedado en el olvido, solo la cerca y el cosito están ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!